El taller se trata sobre el uso de agua en los laboratorios. Surge porque un técnico de la Facultad de Uoquirós se nos acercó a Mercedes Noaera y a mí con la propuesta de conocer más y tener más idoneidad con respecto al agua de uso en el laboratorio. Que sustancias están disueltas en el agua, entonces cómo alteran, modifican la calidad del agua y cómo purificarla y con qué parámetros físicos y químicos de medidas rápidas hay para conocer la calidad del agua que se está usando. Inicialmente se comienzan con clases teóricas prácticas en donde vamos a compartir los conocimientos básicos, fundamentales en donde uno tiene que conocer qué hay disuelto en el agua para de ahí en más conocer las características respecto a la pureza del agua. En realidad, cómo se define el agua pura, qué significa, según qué protocolos, está definida en distintos tipos o clases el agua y de ahí en más uno cuando sabe qué tiene en el agua la caracteriza y tiene además criterios para determinar si el agua es apta para el uso que uno le quiere dar. Por último, profesora, ¿sólo participa personal técnico de esta facultad? Sí, en esta instancia se ha realizado este taller acotado al personal técnico de esta facultad, pero no significa que más adelante esto no pueda ser abierto a las otras facultades.